Cariño No debes jugar con mi amor, no debes jugar con mi cariño Si me quieres solo ya dímelo, para seguir mi camino Cariño No soy una muñeca, vuelvas fuera y darte cuando quieres Amigo, esto no es justo, yo ya no estoy para sentirme No debes jugar con mi amor, no debes jugar con mi cariño Si me quieres solo ya dímelo, para seguir mi camino No debes jugar con mi cariño 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 Gracias a ustedes Gracias a ustedes Me encanta Take care, we love you, thank you, good night